En nombre del Gobierno Nacional, nos sentimos muy contentos y de verdad que ustedes sean los protagonistas de la conectividad del país. Este es el modelo de gobierno popular que quiere el presidente, que es una realidad, es un aplauso para todas las juntas de acción comunal. Consiste en que una comunidad, una junta de acción comunal se organiza. El Gobierno Nacional los ayuda, los forma, los capacita, les da los equipos que son de propiedad de la propia comunidad. Y la comunidad se vuelve prestadora del servicio de Internet, tiene un subsidio, no es gratis, y esos recursos le quedan a la comunidad para que la comunidad pueda o ampliar el servicio, pueden darnos más rápido en diciembre, pueden darnos regalos míos porque esto es rentable. No pasaron ni ocho días y nos llamaron que no, que ya iban a traer todo para hacer las instalaciones y nosotros, ¿cómo? Pero si va, no, en menos de un mes van a tener Internet y todo eso fue algo, digamos, que demasiado rápido. El proyecto nos va a beneficiar, no únicamente a la Junta, nos va a beneficiar a una comunidad, a un municipio, a unos campesinos, a unos productores, a unos agricultores. Agradecemos al Ministerio TEC por darnos la oportunidad de ser los gestores en cada uno de nuestros municipios. Nos sentimos muy, muy contentos de estar aquí, gobernador, de verdad me alegra que hagamos este buen equipo. Ojalá podamos hacer más comunidades. La responsabilidad está en todos ustedes. Ustedes son realmente los responsables de este proyecto. Tienen todo el apoyo del Gobierno Nacional, todo el apoyo del Gobierno Departamental, pero al final del día son ustedes los grandes protagonistas. En todos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!